¿Quién fue Meritamón? Era la cuarta hija de Ramsés y su esposa principal, Nefertari. Meritamón era una mujer bella e inteligente. Recibió una educación esmerada y se convirtió en una erudita de la religión egipcia. También fue una artista consumada y se la representa a menudo en pinturas y esculturas. Se casó con su padre, Ramsés el Grande. La unión fue simbólica y no produjo descendencia. Sin embargo, Meritamón continuó siendo una figura importante en la corte de Ramsés y se convirtió en su principal consorte. Meritamón fue una figura influyente en la política y la cultura del Antiguo Egipto. Fue una defensora de la religión egipcia y apoyó la construcción de templos y monumentos. También fue una patrona de las artes y las letras. El legado de Meritamón es significativo. Fue una mujer poderosa e influyente que desempeñó un papel importante en la historia del Antiguo Egipto.